Nuestra familia está formada por Meri, Lorin, que es el macho del grupo, también por Marja, Eje, Marina, Yala, Iruka y nada, como la piscina está Noa con su bebé, la chiquitina Coral, Tres mesecitos ya. Esta es nuestra gran familia. Los delfines de todas las especies viven en grupos. Algunos viven en grandes lagas como el delfín común y otros en grupos más lucidos como el delfín polar, pero todos son animales sociales que necesitan relacionarse, desplazarse y les encanta saltar el grupo. Gracias. 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 Y nos vamos a contar las características más importantes de los delfines. Veréis. Son animales completamente adaptados a la vida en el mar, pero los delfines no son peces. Pues claro que no. Ellos son mamíferos marinos. Además, respiran aire como nosotros a través de sus pulmones. A diferencia de los peces que consiguen el oxígeno filtrando el agua con sus granjas. Una curiosidad que diferencia a peces de cetáceos es el movimiento de su aleta caudal. Mientras los peces la mueven de izquierda a derecha, como por ejemplo los tiburones, los delfines lo hacen así, de arriba hacia abajo. El movimiento de esta aleta les permite alcanzar velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. La aleta dorsal es la que tienen sobre la espalda, os la enseñan ahora mismo. Así. Mirad, esta aleta actúa a modo de estabilizador y les permite mantener el equilibrio cuando nadan esas grandes velocidades. Ya como una saltadura. Las maquetas pectorales son las dos pequeñitas que tienen ambos lados del cuerpo y que usan como timón para girar en el agua. Los ojos de los delfines están adaptados para ver igual dentro y fuera del agua, aunque el sentido más importante que usan en las profundidades del mar es el de la ecolocalización. Se trata de un sol agriológico con el que son capaces de formarse imágenes a partir del eco de ultrasonidos que ríen. Pueden ver literalmente en toda la oscuridad. Detrás de los ojos están los oídos, pequeños orificios que solo se vengan muy corta distancia. El espiráculo, el agujero que vemos sobre la cabeza del delfín, es en realidad su nariz, que se ha trasladado con la evolución hacia arriba para poder respirar con mayor eficacia en la superficie del agua. Es por donde respiran y vocalizan los delfines y bañanas. Vamos a abordar todos un poquitito de silencio para escuchar como vocalizan nuestros amigos. La boca del delfín mulará esta provista de 84 dientes, todos con el mismo tamaño y forma agónica. El equipo de mamíferos marinos del zoo es de vital importancia conseguir que los animales colaboren en su propio cuidado y de forma voluntaria. Así conseguimos extraer sangre de la aleta caudal para realizarla más tarde, al igual que pasar micógrafos y hacer otro tipo de pruebas veterinarias. De esta forma conseguimos, entre otras muchas cosas, que la expectativa de vida de los delfines subdoye los 40 años. Como es el caso de una de nuestras hembras, el bien, a mí ya tenéis que ya cumplido 49 años y es correcto. La conservación de los delfines es muy importante ya que componen un eslabón fundamental de la cadena trófica y contribuyen a mantener la presencia. Aquí va a ganar. Aquí va a ganar. Las principales amenazas que arriesgan a las flores y en especializaciones son la pesca excesiva, la aportación, las cápsulas accidentales y el calentamiento global. Su diseño hidrodinámico y su potente musculatura les permite realizar movimientos de fuerza como estos. ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, ahí la verdad es rico. ¡Vaya bomba! ¡Vaya bomba! Una parte muy importante del trabajo diario de cuidadores y entrenadores es que hay más que ver una relación positiva y gratificante con los delfines. De esta forma se establece un vínculo mutuo de confianza y cariño. ¡Vaya bomba! 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 ¡Vaya bomba!